Estados Unidos ha prohibido a compañías estadounidenses vender componentes al gigante chino de las telecomunicaciones ZTE Corporation. Washington acusa a la compañía de realizar falsas declaraciones al gobierno de los Estados Unidos. Esta prohibición durará siete años. ZTE es uno de los fabricantes de teléfonos inteligentes más grandes de China.